¿Por qué el México es el país con la mayor población de perros y gatos en América Latina? Sin embargo, la mitad de ellos no tiene hogar ni refugio. La Secretaría de Salud lo estima que existen más de 22 millones de perros a escala nacional y más de 10 millones se encuentran en la calle abandonados. El abandono de animales domésticos llevó a la Organización Panamericana de la Salud desde 1994 a cambiar la denominación de perro callejero a perro de dueño irresponsable, dado que la gran mayoría llega a la vía pública por el abandono de sus propietarios. En México, 7 de cada 10 perros son abandonados en la calle, dejados a su suerte para tratar de sobrevivir. Se reproducen sin control porque no se esterilizan. Pasan de ser animales de compañía a fauna nociva, favoreciendo también la proliferación de problemas de salud pública. Ante este panorama, las entidades de gobierno se ven completamente rebasadas en su capacidad de atención y los recursos que destinan al control de animales en la calle son insuficientes. Lo que ha dejado de hacer el gobierno sobre esta problemática ha sido atendido en la medida de lo posible por la sociedad civil, con muchas limitaciones y carencias. En México existen alrededor de 130 organizaciones cuyo objeto de creación es la protección y rescate de la fauna doméstica que predomina en nuestro país, principalmente perros y gatos. Es de mencionar que ninguna de estas organizaciones se encuentra registrada en el listado que elabora anualmente el SAT para emitir recibos deducibles de impuestos por los donativos que recibe, ya que la ley no las contempla como donatarios autorizados, solo contempla a la fauna silvestre. Lo anterior impide que cuenten con los recursos económicos suficientes para mantener sus programas de protección y control de rescate de fauna doméstica. Para dimensionar mejor el tema, les comparto los siguientes datos. El costo anual promedio para el cuidado por mascota es de 1.500 pesos, incluye atención médica veterinaria, estética, entrenamiento, a lo que hay que sumar el consumo de alimento mensual. El 25% de las mascotas que son dadas en adopción son regresadas nuevamente a estas asociaciones. El 98% de defensores de animales del México somos voluntarios, Además de no recibir remuneración por el trabajo, al contrario, con recursos propios sostenemos esta causa. El rescate de un perro accidentado cuesta aproximadamente 5.600 pesos promedio. Un rescate de un perro sano cuesta aproximadamente una asociación 1.100 pesos. Sin considerar el hospedaje y la alimentación. Por más de seis años, he colaborado personalmente con organizaciones de rescate animal, conociendo de primera mano sus necesidades, y sobre todo, constatando su contribución en la atención de un problema de salud pública. Por ello, vengo a proponerles el fortalecimiento económico de estas asociaciones civiles, con un fin no lucrativo y sobre todo muy loable. La presente iniciativa tiene como objetivo incluir en el padrón de donatarias autorizadas por el SAT a todas estas asociaciones con la finalidad de aumentar sus recursos financieros a través de donaciones deducibles de impuestos. El Partido Acción Nacional siempre ha promovido el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil. Y en este caso, yo los invito a las demás fuerzas políticas de esta Cámara a apoyar esta iniciativa y fortalecer el trabajo de estas asociaciones por el bienestar de las especies domésticas y sobre todo, para hacer la parte que nos corresponde respecto a un problema de salud pública del que no somos ajenos. Todos tenemos mucho por hacer en este tema. Nosotros lo podemos hacer a través de esta propuesta. Los invito a ayudar a todos aquellos que ayudan. Es cuanto. Los invito a ayudar a todos aquellos que ayudan a la gente 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 Gracias.